Bueno, pues ahora voy a hacer el review de la película de 2006 La Pantera Rosa o Pink Panther Bueno, no es una de esas películas que yo creo que sea deslumbrante en el campo de la comedia Pero desde luego se tiene que reconocer que se trabajó en bastantes aspectos la película Y sobre todo el reparto Bueno, tiene a actores de renombre saliendo en ella Y pese a que no tiene un guión demasiado recurrente, demasiado novedoso, original Bueno, lo enfocan en un tema de investigación policial y envuelto todo en humor Y pues asesinan a un futbolista mundialmente conocido Y pues le roban el anillo a la Pantera Rosa Bueno, a la Pantera Rosa, al dibujo animado se le hace referencia también en el film, en el póster Y bueno, como es un caso así tan espectacular Pues deciden encasquillarle el caso Ahí en donde ha ocurrido el asesinato A el mejor detective del país, mejor agente del país Pero como no se encuentra disponible, no recuerdo por qué No tiene más remedio que darle el caso al inspector Clouseau Interpretado por Steve Martin Vamos, que le ponen el peso de la película a Steve Martin Puesto que va a tener que ser nuestro Jim Carrey Nuestro Mr. Bean en esta película Vamos, o sea Me entendéis por lo que digo Que va a tener que ser un personaje que es estúpido, patoso, bobo Bueno, puede que Jim Carrey no sea así siempre Pero me entendéis Y bueno, pues es un inspector que es malo, estúpido, tiene un acento francés Bueno, Steve Martin a mí me parece un actor muy divertido Siempre parece que esté feliz, siempre parece que esté sonriendo O sea, yo creo que es uno de esos tíos que lo pones en cierto tipo de papeles Y costaría tomárselo en serio Una película dramática Pero bueno Que sin problema, ¿no? Tampoco Y para ayudarle tenemos a otro policía Que este sí que de verdad es eficiente Que es Jean Renaud El actor que lo interpreta Y es simplemente genial como hicieron la combinación, ¿no? Uno es estúpido, patán, es bobo Es demasiado inocente, ¿no? El otro de verdad es más policía Sabe luchar y sabe hacer más cosas Claro, un tipo con la cara de Steve Martin, ¿no? Y otro con la cara de Jean Renaud Pues joder, entended la... La diferencia que hay entre uno y el otro Es, vamos, un abismo, ¿no? Entonces Pues te queda que uno va a ser el hábil Y otro el estúpido Y obviamente se supone que Steve Martin Es el que lidera la investigación También contaba con otros actores de renombre, ¿no? Beyoncé misma Bueno, entre otros Bueno, como ya he dicho No me parece una película de humor demasiado relevante, ¿no? O sea, no es de esas que va a pasar en la historia Sin duda, para mí lo que más me llamaba la atención Era reparto Era el enfoque que tenía, ¿no? No es burlón a la película, ¿no? Es un humor, pues, sencillo Sencillo y, bueno Tampoco es muy peculiar Tenemos al investigador francés Ante un enorme caso, ¿no? Y al final, pues, resulta que lo va a resolver, ¿no? Sea por potra, sea por ayuda Bueno, lo que sea, ¿no? Yo tengo que decir que no me dejó gratamente impresionado Las escenas de humor están muy bien Como la de la bola esa del mundo que se va rodando Y, o sea, en ese aspecto a la película no se le puede decir que haga mal su faena El problema Y igual paso con la segunda parte Es quizá el guión Ese sea el mayor error del film, ¿no? Que no termina de tener un guión Solvente O sea, el guión en lo que es hacer las coñas En lo que es hacer las situaciones Los personajes hablando Sin problema Ahí es fresca Ahí es más o menos dinámica Pero cuando estamos hablando de El caso en sí Cómo van los tomando los pasos los investigadores Y cómo llegamos a la resolución al final Me parece muy, 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 muy simple Mucho Y no... Y en ese aspecto Quizá se parezca también a la de Johnny English, ¿no? Bueno Se tiene que decir Sería difícil, ¿no? También haberlo encasquiado con un buen guión Pero, joder Se podía hacer un poquito mejor Aún así la película está muy bien Pasas un rato francamente entretenido Y lo mejor de todo, sobre todo Su reparto Y el dueto, ¿no? De protagonistas de Jean Geno y Steve Martin Sublime Yo creo que La puedo recomendar Como buena película de humor Pero si de verdad queréis una buena película En conjunto que sea buena Quizá este no sea el mejor ejemplo Aún así genial película